Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy te voy a enseñar cómo hacer lactonesa Una mayonesa de leche que puedes hacer de forma fácil y rápida para tus platos Para comenzar a hacer tu lactonesa, pon en un recipiente leche Aceite Unas gotas de limón Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta Y sal al gusto Después coloca la batidora presionando contra el fondo de tu recipiente Y bate todo a velocidad baja sin mover tu batidora Levanta y baja el brazo de tu batidora repetidas veces Hasta que veas que tu salsa queda completamente emulsionada Ahora dime en los comentarios cuál es tu plato favorito al que siempre le pones mayonesa Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado compártela en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer esta lactonesa o mayonesa de leche ¡Hasta la próxima!